El Evangelio de hoy Hola queridos hermanos, hoy hemos llegado miércoles sin turita de la semana. Vamos a ver qué nos regala el Señor en este Evangelio de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, reprende las olas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso, ni siquiera la comunidad considera como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del Cielo, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Hermoso, hermoso, maravilloso Evangelio que debe llegar a nuestros corazones, a nuestra alma. Hermano, primero nos habla del perdón. La importancia de la oración. Si dos se ponen de acuerdo, mis queridos hermanos, tendrá bendición y brotará la misericordia de Dios. Esa infinita misericordia de Dios. También nos dice donde dos o tres se pongan en oración, allí estaré yo. Quiere decir el Señor obrando, el Señor haciendo milagros, el Señor sanando, el Señor liberando, el Señor rompiendo cadenas, hermoso. Por eso dice, os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Significa que nos está dando la potestad de perdonar en nombre, en nombre de Jesús. Hoy vemos cómo se instituye el sacramento de la penitencia. Así que mis queridos hermanos, te pregunto, ¿hace cuánto no te confiesas? Que Dios me lo bendiga y feliz miércoles para todos ustedes. Con alegría, mis queridos hermanos, bendiciones. Cuenta con mis oraciones. El Evangelio de hoy